Hola, soy Marta Ortín. Os voy a presentar nuestro dispositivo Dive que utilizamos para explorar la visión en niños pequeños. Cuando nosotros que somos adultos o mayores vamos al oftalmólogo y nos exploran la vista, nos enseñan pues estas letras de diferentes tamaños, los optotipos y nosotros como ya somos adultos y podemos entender lo que el médico nos pregunta y le podemos contestar, le podemos decir qué letras estamos viendo. Pero habéis pensado cómo se examina la visión en un bebé o en un niño muy pequeño o en una persona con problemas de desarrollo que no se puede comunicar, pues esto es muy difícil para los oftalmólogos. Ahora mismo los oftalmólogos para explorar la visión de un bebé hacen lo siguiente, se colocan delante del niño y le muestran unos estímulos mientras se fijan en el comportamiento que tiene el niño y el oftalmólogo tiene que interpretar cuánto ve el niño a partir de su comportamiento. Esto es muy difícil, hace falta mucha experiencia por parte del médico para hacerlo bien y aún así los datos que pueden obtener son poco precisos y muy subjetivos. Por eso nosotros hemos desarrollado este dispositivo. Lo que Dive hace es mostrar en la pantalla diferentes estímulos y el bebé solamente tiene que sentarse delante y mirar hacia ellos como si estuviera viendo la tele. Mientras el niño está mirando a esos estímulos utilizamos tecnología de eye tracking, que esto significa seguimiento de mirada, para saber con mucha precisión el punto de la mirada al que está mirando el niño en cada momento. Y a partir de eso podemos sacar unas métricas muy precisas para que el médico las pueda estudiar y pueda diagnosticar a ese niño. Por ejemplo, para que os hagáis una idea podemos mostrar al niño una abejita como esta y aquí vemos con puntitos rojos los puntos de la mirada a los los puntos de la pantalla a los que estaba mirando el niño cuando esa abejita estaba en la pantalla. Este ejemplo corresponde a un niño que tiene buena visión y si os fijáis los puntitos rojos indican que la mirada está muy concentrada encima del estímulo, encima de la abeja, que la mirada del niño viaja muy rápido y con mucha precisión de una abeja a la siguiente. Pero ahora comparad esto con la mirada de un niño con mala visión. Fijaos que la mirada cae en un área mucho más grande encima de la abeja, que tarda mucho más en ir de una abeja a la siguiente y que muchas veces no acierta. Entonces analizando estos patrones de la mirada que podemos ofrecer esas métricas al oftalmólogo para que haga un diagnóstico. Y a partir de todo esto estamos haciendo muchas cosas muy emocionantes. Por ejemplo, ya hemos llevado nuestro dispositivo para muchos países diferentes a explorar la visión de diferentes niños y esto lo hemos hecho con un proyecto con la empresa Huawei de teléfonos porque ellos quieren demostrar al público, a la gente, a toda la gente que no son ingenieros, quieren demostrar qué capacidades tiene su tecnología y enseñarles qué se puede hacer con sus teléfonos. Y gracias a este proyecto hemos estado en Vietnam, en China, en México, en Rusia y en España. Y tenemos muchos proyectos muy emocionantes en el horizonte y esperamos contaroslos pronto.